Otro viaje de Petro a Nueva York. Agenda y polémicas. El presidente Gustavo Petro se prepara para el nuevo viaje a Nueva York, donde participará en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, programada para el 21 de septiembre. La gira que incluye varias paradas en Estados Unidos ha generado tantas expectativas como críticas, especialmente por el recurrente desplazamiento internacional del mandatario en medio de diversas problemáticas nacionales. La agenda internacional. El viaje de Petro comenzará el viernes 20 de septiembre, cuando se espera que su comitiva despegue hacia Chicago, Illinois. Allí, el mandatario colombiano asistirá a un encuentro con la comunidad colombiana el sábado 21 de septiembre, además de participar en una conferencia sobre cambio climático, uno de los temas centrales en su agenda internacional. Después, el presidente se trasladará a Nueva York, donde tendrá una intervención en la Asamblea General de la ONU, prevista para el 22 de septiembre. Su discurso girará en torno al cambio climático, la crisis ambiental y la paz global, temas que ha abordado en anteriores intervenciones ante la ONU. En el marco de su visita, Petro sostendrá varias reuniones bilaterales, incluyendo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien abordará los avances en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Además, se espera una reunión con el presidente palestino, Bujad Abbas, lo que subraya su interés en el contexto internacional de los conflictos de larga duración. También se reunirá con Cristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional de PMI, para discutir asuntos económicos. El presidente viajará acompañado de varios altos funcionarios, entre ellos el canciller Luis Gilberto Murillo. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, y la embajadora ante la ONU, Leonor Salavata. El regreso de Petro al país está previsto para el 27 de septiembre. El resultado de esta nueva gira internacional de Gustavo Petro será evaluado tanto por sus logros diplomáticos como por el impacto que tenga una opinión pública colombiana. El viaje a Nueva York marcará otra etapa en la agenda internacional de Gustavo Petro, cuyo enfoque en los poros internacionales ha sido constante desde su llegada al pueblo. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si este enfoque externo estará a la altura de las necesidades y expectativas de los colombianos que lidian con problemas urgentes en el hábito local.